hola que tal es mi nombre es trastor xd y sean bienvenidos a un nuevo video de survival y pues se preguntaran por que estoy grabando otra vez hoy porque ya había subido un video en la mañana y es por una razón y es porque no voy a poder estar grabando este mañana como saben estoy haciendo el esfuerzo por por traerles videos cada día de survival y hasta ahora si estoy cumpliendo y estoy yo solo porque esta es una misión para mi como ven esta es una misión para mi y es romper los respawns algo así bueno lo que hace que los monstruos este se vuelvan a aparecer no me acuerdo como se llamaba si me sabía su nombre pero no me había fijado como quedó el molino hasta que acabé de grabar el video y miren eso era el molino antes voy a sacar la miniatura esperen para ver perdón si escuchan un poco de ruido aparte pero bueno eso es el molino yo pensé que yo no lo vi y pues tal vez les enseñe una parte del video de la mañana ay pero antes ay ya me harté pero bueno les voy a enseñar un parte del video de la mañana de cuando que yo no yo no yo ni supe cuando me cuando explotó todo el molino pero bueno ya vi el video y les voy a enseñar la parte en que explotó todo el molino así que ahorita volvemos y pues bueno ahí les puse un una parte del molino o bueno no sé si si la si si la puse o no pero hoy voy a conseguir eh quiero romper esas cosas porque aunque se están yendo eh ya no hay tanto peligro se están yendo yo quería que explotara todo hay solo hay dos ahorita no me preocupan mucho los creepers déjame le doy listo y sirve de que me dan pólvora o así tal vez si logro romper esas cosas para el ay carajo pero es que mira los distrusos que hacen hasta ahorita oh miren esto no madre no van a romper el ring esto lo acabo de hacer esto se los iba a enseñar esto se los iba a enseñar es el ring el ring este lo acabo de hacer justo lo hice ayer en la tarde pero al parecer eh ya ya no hay ring voy a ver si pueden destruir mi casa no creo pero es que si están todos acá ahí está creo que ya que pero por qué me alguien sabe por qué me estoy este teletransportando espérame un momento bueno pues perdón por reaparecer aquí pero eh ya estoy no sé por qué me estoy teletransportando tanto pero bueno eh lo bueno es que no se se ha hecho de noche porque este reaparecen los esqueletos y esas cosas pero parece que aquí ni siquiera me alcanzan a ver eh no algo que si me gustaría destruir era es la montaña me gustaría eh destruirlo un poco desde desde el video de la mañana me estoy teletransportando y ni siquiera sé por qué pero bueno quiero subir no creo que rompan el cuarzo no 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 el cuarzo no lo pueden romper al par como como de que no como de que no si si lo rompen y lo malo es que ya no tengo eh no tengo cuarzo lo dejé en el en el búnker pero rápido 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 quiero subir a la montaña no ya otro misil seguro viene les prefiero decir misiles o díganme como como se llaman bolas de fuego ya si me ya si me vuelven a dar estoy casi muerto necesito comer y vamos a ir en el tren les voy a enseñar mi el lugar donde va a ser pues mi nueva casita que tal vez me gustaría que destruyeran esto pero al parecer no me da el cuarzo yo pensé que me daba los bloques de cuarzo pero al parecer no al parecer no y me están siguiendo que tal vez y aquí que aquí había otro creo que era de blaze o algo así pero al parecer no que ay maldito ay dios ay dios me está ay creo que lo que no han rompido hasta ahora es roca estoy en el mirador no sé si hayamos subido aquí alguna vez creo que nada más una vez pero miren esto es de blaze no no reparece no sé por qué voy a tener que subir también ahí pero antes vamos a mi nueva casita me quemo excelente y lo más seguro es que me vuelva a teletransportar porque si me estoy teletransportando todas las veces en el tren lo más seguro es que me vuelva a teletransportar y lo mejor se va a ver como una escena de película donde yo voy en el tren y están disparando y no me pueden dar se va a ver muy épico ay este esconde ahí está ahí está y quiero subirme montar vámonos se va a ver como les digo súper épico y pues perdón se escuchan un poco de ruido aparte pero mi hermano está aquí viendo videos típico de los viejos digo de los sí de los viejos videos de los videos viejitos que cada que yo grababa veía ala corre corre que cada que yo grababa veía videos digo sí pues sí de hecho sí no hay nada uh la entrada épica hay muchos no sé si me vayan a seguir hasta donde yo voy a ir no hay otra vagoneta uh la madre perdón por eso perdón por decir esa palabra pero tampoco mis videos son para niños así que pues mucho me importa rápido desde aquí ya no urge desde aquí ya no hace falta ay dios pero hasta donde se han venido miren ahí se alcanza a ver la otra estación y de ahí ya no hay tren espero que no estén rompiendo las vías porque si no me va a tocar caminar mucho ¿qué es eso una bruja? era una bruja miren ahí ahí están ahí vieron o no lo bueno es que nadie me hasta ahorita me siguió pero bueno aquí pienso hacer un puente y ahí está mi mi de este ahí va a estar mi casa en verdad es más grande de lo que creen pero pues ahorita no se alcanza a ver rápidamente no sé si vaya a dormir o no sé qué vaya a hacer pero ya es momento no sé si si las tengo que picar con pico creo que pico ni siquiera tengo lo tengo en la casa creo ay rompieron vía rompieron vía ay perdón por eso justo me morí excelente y pues porque 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 ay porque porque mi hermano se metió y no se puede meter ahora porque se supone que es una misión solo para mí y y y me cayó pues un una de esas cosas y me morí espero recuperar mis cosas tengo que ir rápido por él sigo con mi traje de astronauta para los que se preguntaban este es uno de los videos que más va a durar tal vez y unos 20 20-25 minutos tal vez como el de la mañana duró 24 minutos pero bueno no me destruyeron aquí algo bueno es que aquí pues tengo muchas vagonetas y a ver se puso a llover excelente nada me gustaría más pues este es un un clima decente para un apocalipsis donde todo todos te quieren matar y y pues y pues donde quieres escapar aquí es donde aquí es un uno de los lugares que que me lanzaron ah y otra cosa por no ay me rompieron ay me rompieron ay ahora que hago ahora que hago iba a ir por mis cosas verdad y otra cosa por las que me mataron es porque porque me bajé porque la vía estaba rota y pues la vagoneta ya no dio y pues pues me bajé para caminar y pues me mataron al final pero bueno ya si oh no quedó destrozado aquí todo esto pero bueno mis cosas y mis cosas mis cosas mis aquí 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 con que con que me aparezcan también las zanahorias con que las zanahorias también van a ser muy importantes digo zanahorias las papas pero ahí aquí están excelente aquí creo que no hay nada cuánta armadura tengo ahí ahí viene un esqueleto ay ay pero bueno rápido 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 eh espera que me falta me falta el pantalón y la botas esto no no tengo pantalón no tengo pantalón no tengo pantalón pero bueno aquí hay una una de estas rápido ay malditos se están rompiendo todo pero lo bueno es que aquí hay otra mmm ah si si puedo como que no rápido que viene uno no no me digas que es el grande digo el chico no es otro pero agarra esto ahí está y hasta ahorita no me están atacando tal vez si hasta se mueran con la lluvia porque aquí es de los lugares donde más me andaban atacando y pues ya no hay nada a ver que que pasa aquí en el pueblo creo que les afecta la lluvia porque ya no no hay nada si los escucho si los estoy escuchando pero no lo veo parece que no parece que ya no hay nada los aldeanos miren ahí hay una aldeana afuera por eso es que no no hace nada por eso es que no hago nada como alcalde porque no tampoco mucho mucho no respetan las zanahorias digo estoy confundiendo mucho ay 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 me voy a meter aquí al mirador porque vi aquí no creo que no me pueden hacer nada no eso miren ven parece que no parece que no pueden romper aquí nada y necesito romper esto pero tal vez si de una vez eh a ver es muy duro de romper si no esto no está rompiendo nada y picos no sé si tenga en mi casa picos no sé si tenga en mi casa bueno me la juego me la juego me la juego me la juego bueno pero no hay nadie no hay nadie ah si ya ya vi solo uno eh solo uno atacándome de los mil que había y porque no hay zombies ni nada ahorita si pueden salir porque no no hay lluvia y creo que el más difícil va a ser el del molino el más difícil va a ser el del molino pero bueno a ver ocupo un pico no tengo picos aunque sea de madera picos o me puedo hacer uno de piedra unos de piedra me voy a hacer unos tres de piedra espero que no me vean ni me lancen cosas por aquí pero bueno me alcanza para cuantos picos para cuatro y pues ya tengo mis mis picos pero bueno voy perdón porque me estoy quedando callado pero es que estoy un poco concentrado pero bueno ya si logro romper por aquí ah y el ring para el siguiente capítulo va a estar todo bien uno para el siguiente capítulo va a estar todo todo ya todo ya este ya todo construido pero bueno creo que solo me quedan no me quedan muchos también los de los del esqueleto de los de los esqueletos de acá pero como puedo subir al al acá arriba nunca he hecho escaleras aquí y tal vez si las vaya a hacer no sé si de tierra no sé si de qué pero acá se faltan unas escaleras para subir al mirador pero ahorita lo bueno es que ya no me está atacando nadie pero ahorita en un segundo me van a venir todos no parece que ya no hay nadie se dieron por vencidos y tal vez para el siguiente capítulo también esté mi casita ahora si voy a a romper esto dámelo todo excelente uy te da mucha experiencia esto y díganme cómo los puedo crear cómo los puedo crear estas cosas pero bueno voy rápido a los de los esqueletos y solo me quedaría el más complicado y el más difícil el de los el de los ghasts si se llamaban creo que así no porque porque está en el molino no hay forma de subir y y además ellos están ahí esperándome no sé si tenga cubos o si no voy a ir a mi casa que voy a ir a mi casa que allá tengo allá hay cubos y algo que nunca hemos hecho es hacer un juzgado nunca hemos ido con el juez ni nada pero bueno espero que con las próximas integrantes próximas no sé en verdad si vayan a venir o no van a ser dos mujeres o más bien dos niñas pero no vayan a ser así tan chiquitas como de mi edad una es menor que yo tiene 10 años y otra es mayor que yo tiene 12 años pero lo más lo importante es que son más grandes que mi hermano y si y mi hermano pues con él nos divertimos mucho pues yo supongo que con ellas también voy a agarrar esto TNT no sé si voy a agarrar TNT lo más probable es que no ¿dónde está? aquí está no dame mi eh esperen aquí rápido voy rápido voy rápido voy rápido voy rápido voy no pero ya no hay ya no hay nada ya no hay nada uy sí como que ya no hay nada como que ya no hay nada espero que no me sigan espero que no me sigan eh miren el molín miren todo la el restaurante creo que no salió ni siquiera herido y tampoco y tampoco eh la alcaldía ¿qué hay aquí arriba? ahí está ¿qué? ay acaban de ay Dios primero no quieren aparecer primero no quieren aparecer y luego cuando voy a romper su su cosa esa aparecen todos ¿no? excelente no me quiero ni siquiera acá pero se me tienen que regenerar los corazones rápido rápido porque este porque estoy lleno de comida me meto aquí me meto aquí que se vayan un poco uy Dios eso es la primera vez que hacen eso así mientras yo me meto eh no no me ven y se van yendo uy 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 con que no rompan el búnker con que no rompan aquí el el búnker por dentro así el techo no está todo bien ¿y dónde están todos los aldeanos? ¿no serán más? en mi cuarto no en mi habitación no hay el búnker si se preguntan no lo vamos a destruir eh se va a quedar igual eh si se acaba el apocalipsis o no se va a quedar obviamente eh pues igual y tal y si no puedo pues hasta el lunes ¿por qué no voy a subir video hasta el lunes? como saben los fines de semana no subo videos pero si no puedo destruir ese spawn eh pues ni modo hasta el lunes pero así se divierten un poquito pero bueno este video máximo va a durar unos 22 minutos porque tengo unas cosas que hacer y es muy tarde es muy tarde ya así que me urge hacer eso me me urge rápido espérenme bueno eh ay se me se me está trabando perdón por los lloridos de mi hermano no sé ni ni que quiero uy ya con que no esté lloviendo eso es bueno no 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 me da no me da no me da ay si les doy con el arco creo me voy a meter en esta casa rápidamente aquí ya no me ya no me ven por donde tal vez hubo aquí tal vez ven 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 para acá ay dios ay dios ahí está ya bajé ay la casita quiero darle pero creo que ni siquiera tengo flechas no flechas ya no tengo pues ni modo creo que voy a estar por aquí por aquí dejando este video este super video es que no no puedo hacer nada no puedo hacer nada quiero hacer unas escaleras pero no voy a poder aquí ya nadie me está viendo solo él pero tal ay como me dio como atravesó la piedra ya voy a dejar por aquí el video ay muerto 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 que se recupere la vida se está tardando no no me jodo se va a empezar a quemar todo el pueblo se va a empezar a quemar todo el pueblo ya voy a dejar aquí el video no quiero que se rompa más el pueblo pero lo bueno es que se están divirtiendo ustedes lo bueno es eso lo bueno ay eso es lo bueno de estos videos que se van a estar divirtiendo ustedes y tal vez tengan mejoras las casas del pueblo tal vez yo yo no estoy diciendo que sí yo no estoy diciendo que no estoy diciendo tal vez pero bueno para el siguiente capítulo si no pues los dos miro vano y yo rápido 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 aquí si me dan aunque sea uno si me dan aunque sea uno me mata me tiro me tiro me tiro no no y bueno pues nos vemos en la próxima espero que les haya gustado este video dejen like suscríbanse para más para el lunes tal vez va a estar va a estar haciendo el video así que bueno nos vemos en la próxima y adiós